¿Qué es el Press Kit y cómo se hace? En este video yo le voy a enseñar El Press Kit es la hoja de vida del DJ Así es, es su carta de presentación Así que debe ser un documento bonito y bien hecho Aquí le voy a enseñar qué debe contener su Press Kit El Press Kit es una pieza gráfica Ojalá la haga un diseñador gráfico A menos que usted sea bueno con las artes gráficas Para que se vea profesional Para que se vea algo con presencia y bien hecho El Press Kit contiene en la parte superior Su logotipo DJ Así que ya debe tenerlo definido Si no tiene su logotipo pues pondría su nombre También debe llevar una foto profesional Ojo, no una foto con celular Debe tener un book de fotos profesionales Porque el diseñador gráfico te va a pedir Una foto profesional para que el diseño quede bien hecho Después de el logotipo y la foto Viene la parte que es la biografía En la biografía usted va a contar de manera resumida Lo más importante No se ponga a hacer una biografía muy larga Porque no la van a leer Por ejemplo, aquí le pongo un Press Kit Con el respeto del DJ Donde pues obviamente hay mucho texto Y yo les digo una cosa Hoy en día a la gente le da pereza leer En la biografía usted puede colocar Los eventos más importantes donde ha tocado Y con los artistas más importantes que ha compartido Tarima Debajo de la biografía usted puede colocar su songlot o misslot Para que las personas escuchen un poco de sus mezclas En la parte de abajo también se debe colocar Por ejemplo, el contacto Donde te van a contactar Lo primero que el empresario, el promotor, el dueño de la discoteca Antes de contratarte va a ver pues tus redes sociales A ver cómo están, a ver cuántas personas te siguen A ver cuál es el contenido que tú subes También debes dejar en los medios de contacto Obviamente como el teléfono de WhatsApp O correo electrónico En este caso el DJ Acosto de la página web En la parte superior de la imagen Es un diseño bien distribuido Fácil de leer y fácil de entender Por el contrario Si ustedes se fijan Este Press Kit está demasiado cargado Mucho cuidado porque en el Press Kit Ya lo he dicho, no hay que colocar precios No coloque precios Tú lo que haces con el Press Kit Es tu carta de presentación Cuando ya la persona se encuentra interesada Te va a contactar y te va a decir Bueno, yo tengo un evento para tal día Por tantas horas ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto me cuesta? Entonces ahí usted envía otro documento Ya no este, otro documento También con el membrete, con su logotipo y demás Donde usted explica Los valores de su servicio Es decir ¿Cuánto cuesta? La hora de su toque ¿Y qué va a pedir? Para que usted pueda prestar el servicio Por lo general Los rider técnicos Y el tema de catering y diáticos Es mucho más sencillo Cuando el DJ hasta ahora Está empezando a salir de la ciudad Pero cuando ya es un DJ nacional El DJ nacional Ya tiene un agente Ya tiene un manager Que le maneja toda la agenda Se la organiza Y pues ya está el documento Como tal estructurado Yo soy el profe De la tienda Elite Store Y de la academia Elite School Si quieres aprender mucho más Te invito a que estudies con nosotros En nuestros cursos DJ online Nos vemos en un próximo video más